Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, ¿Todavía dudas de la existencia de Dios? En el verano de 2005, el zoológico de Londres colocó un letrero frente a su exhibición más reciente que decía, advertencia, los seres humanos en su entorno natural. La exhibición contó con ocho homo sapiens en un recinto sellado adyacente a otro recinto sellado de varios primates. Los cautivos humanos fueron elegidos de un concurso en línea y pasaron su tiempo tomando el sol en una repisa de roca, jugando juegos de mesa y saludando a los espectadores. Un letrero informaba a los visitantes sobre la dieta, el hábitat, la distribución mundial y las amenazas de la especie. El objetivo de la exhibición, según la portavoz del zoológico Polly Wells, era restar importancia a la singularidad de los seres humanos como especie. Ver a las personas en un entorno diferente, entre otros animales, dijo Wells, enseña al público que el ser humano es solo un primate más. Tom Mahoney, uno de los participantes en la exhibición, estuvo de acuerdo. Mucha gente piensa que los seres humanos están por encima de otros animales, dijo. Cuando ven a los humanos como animales, aquí les recuerda que no somos tan especiales. Esto está en contradicción directa con la Biblia que dice que el hombre fue creado asombrosamente de manera maravillosa a la imagen de Dios. En la reflexión para este día vamos a leer en el libro del Génesis el verso que le da comienzo a la historia de la creación del universo y del ser humano sobre este maravilloso planeta tierra. Leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 1. ¿Te das cuenta de la implicación de este versículo? Esta declaración envuelve mucha información y conocimiento. De este pequeño pero significativo verso también aprendemos algo sobre la naturaleza y la actividad creativa de Dios de la palabra hebrea usada en Génesis capítulo 1 y verso 1. La palabra traducida crear es la palabra hebrea vara. Esta palabra implica que no existía materia previa cuando Dios creó el universo. El verbo vara se usa para crear de la nada y en la mayoría de los otros lugares donde aparece en la Biblia Dios es siempre el objeto cuando se usa este verbo. Nunca se usa de ninguna acción humana en la conjugación en el tiempo simple del hebreo. El verbo vara se usa para crear de la nada y en la mayoría de los otros lugares aparece en la Biblia. El verbo vara se usa solo tres veces en el relato de la creación del Génesis y solo para las cosas más importantes que Dios hizo. Se usa para la creación de los cielos y la tierra, las criaturas marinas y las aves del aire y la humanidad. John Glenn, hablando sobre su visión de la tierra desde el transbordador espacial Discovery, dijo, mirar por la ventana como lo hice ese primer día, mirar ese tipo de creación y no creer en Dios es para mí imposible. Simplemente fortalece mi fe. ¿Quién era John Glenn? John Herschel Glenn Jr. Fue un aviador, ingeniero, astronauta, hombre de negocios y político de la infantería de marina de los Estados Unidos. Fue el tercer estadounidense en el espacio y el primer estadounidense en orbitar la tierra, dando tres vueltas en 1962. Reconoció sin lugar a dudas que la maravilla de la creación es visible para todos los ojos humanos. El propósito de la reflexión de hoy es abrir tus ojos a las maravillas inimaginables y gloriosas de la mano creadora de Dios. ¿Puede el hombre refutar y dudar de que tales maravillas no tengan autor y que todo sea resultado de la casualidad? Este día debemos considerar con agradecimiento que el constructor de una creación tan asombrosa nos ofrece ser parte de la herencia dada a su hijo Jesús. La escritura en el libro de Eclesiastes declara, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastes capítulo 3 y versículo 11. Sobre el tema de la creación, quiero compartir contigo algunos detalles increíbles y magníficos que la mayoría de las veces perdemos cuando hablamos del universo creado. ¿Te has preguntado alguna vez la inmensidad de la Vía Láctea? La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra la Tierra en el vasto universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100.000 años luz de diámetro y su estructura es una galaxia espiral. Se cree que alberga alrededor de 200.000 millones de estrellas. Nuestro sistema solar orbita en el centro de la Vía Láctea a unas 515.000 millas por hora o 828.000 kilómetros por hora. Estamos en uno de los cuatro brazos espirales de la galaxia. En la gran escala de las cosas, nuestro propio sistema solar es una pequeña mota en comparación con el tamaño de la Vía Láctea. Sigamos asombrándonos con la creación de nuestro amoroso Dios. Aunque ya hablamos del tamaño incomprensible del universo en la reflexión titulada, Tan grande es el amor de Dios, necesitamos profundizar más en este conocimiento, porque los cielos declaran la magnitud del poder creador de Dios. Necesitamos convencer a nuestra alma y mente de que aquel que creó de la nada la existencia de los cielos y la tierra es el mismo Dios que está extendiendo su mano amorosa para ofrecernos la redención. ¿Sabías que la galaxia más cercana a la Vía Láctea es la galaxia de Andrómeda tiene más de dos veces el tamaño de nuestra galaxia con 220.000 años luz de expansión? Descubierta en 1764 a la asombrosa distancia de 2.537 millones de años luz. Esta es la galaxia más cercana. ¿Puedes empezar a asombrarte por la inmensidad, la gran distancia entre nuestra propia galaxia y la más cercana? Andrómeda se cree que alberga al menos un trillón de estrellas. Cuando miramos hacia el cielo nocturno para observar las estrellas, tenemos la suerte de ver una sola banda de la Vía Láctea, a la que llamamos hogar. Sin embargo, en la inmensidad interminable del universo conocido, innumerables cuerpos celestes empequeñecen nuestro planeta y todo lo que contiene. Pocas cosas son tan inconcebiblemente grandes como galaxias enteras. Son tan increíblemente vastas que se miden por la cantidad de años luz de diámetro que tienen. Entre las 10 galaxias más grandes del universo observable mencionaremos algunas. No las detallaré todas. Es increíble la grandeza de la creación de Dios. Ya hablamos sobre esto en la reflexión titulada, vuelvo a repetir, tan grande es el amor de Dios, sobre los detalles de lo que significa un año luz. Pero como recordatorio, aquí está esa asombrosa información. El año luz es una unidad de longitud utilizada para expresar distancias astronómicas y equivale a 9,46 trillones de kilómetros, o aproximadamente 5,88 trillones de millas. Según la definición de la Unión Astronómica Internacional, un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en un solo año terrestre. Esto te dará una idea de lo pequeña que es nuestra galaxia en comparación con el resto del universo creado. La segunda galaxia más grande en comparación con nuestra galaxia es la galaxia Renacuajo, con una dimensión de 280 mil años luz, casi tres veces más grande que nuestra galaxia. Fue descubierta en 1781. Se dice que está a 400 millones de años luz de distancia. Solo puedes imaginar la cantidad de estrellas que habitan en esa galaxia. El profeta Isaías escribió, ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Sigues dudando de la existencia de Dios? ¿El creador supremo de todo lo que vemos y no podemos ver? Continuemos con algunos ejemplos más increíbles. Saltemos a la quinta galaxia más grande que el telescopio Hubble ha podido observar. La UGC 2885, con una dimensión de 832 mil años luz, es decir, más de ocho veces más grande que nuestra propia galaxia. Fue descubierto por primera vez en 2002 a una distancia de 313 millones de años luz. Ahora, la octava galaxia más grande conocida es A2261-BCG, con una dimensión de un millón de años luz en la constelación de Hércules, descubierta en 2011 y a una distancia de la Tierra de 3 millones de años luz. Finalmente, la décima galaxia más grande que conocemos los seres humanos observada en el vasto universo es IC 1101, con una dimensión asombrosa de 4 millones de años luz y está ubicada en la constelación de Virgo, observado por primera vez en el año 1790, a una distancia de la Tierra de 1,045 billones de años luz. Es la galaxia más grande del universo observable. Se estima que esta galaxia elíptica supergigante es alrededor de 2 mil veces más grande que nuestra Vía Láctea. Y también tiene el agujero negro supermasivo más grande conocido por el hombre. Este impresionante agujero negro es probablemente lo que genera la brillante señal de radio emitida desde el centro de la galaxia. Todos los sitios que consulté para la realización de esta reflexión no pueden dar un número aproximado de estrellas en esta galaxia gigantesca. Además de su impresionante tamaño, esta galaxia se destaca por tener el núcleo de galaxia más masivo jamás observado. Estos pocos ejemplos nos dan sólo un vistazo del estupendo y creativo trabajo de su mano, sabiendo que es sólo una comparación diminuta y un ejemplo del universo en su totalidad. El hombre sólo puede maravillarse de la inmensidad del universo que podemos observar, y no podemos captar o comprender con certeza lo que se encuentra más allá de los límites del universo observable, la bóveda celeste de arriba. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. No es de extrañar por qué el salmista David dijo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Salmo capítulo 19 y versículo 1. No hay absolutamente ninguna manera que los humanos puedan negar que la mano de Dios está involucrada en tal demostración asombrosa. ¿Todavía puedes pensar que toda esa asombrosa y compleja belleza evolucionó de la nada? ¿Realmente necesitarías ayuda psicológica seria para pensar que todo eso fue resultado de la casualidad? Cuando simplemente podemos aceptar lo que la Biblia proclama con respecto al Creador y la creación de todas las cosas. La próxima vez que tengas la oportunidad de sentarte afuera y contemplar los cielos, piensa en el autor de tan gran esplendor y da gracias por todo lo que tienes. Que no importa cuán maravillosa e impresionante sea la inmensidad del universo, Él eligió plantar la semilla de la salvación en la vida de los seres humanos. Cuán insignificante es nuestra existencia en comparación con toda su creación, y sin embargo, Él eligió brindarnos su amor por encima de toda la creación. La Escritura nos dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos capítulo 1 y verso 20. Comprender los detalles en tal magnitud no puede evitar postrarnos en humildad ante el Creador del Universo. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios Todopoderoso que nos ofrece dignidad, amor, misericordia y salvación. ¿Puedes alejarte de tal demostración de amor? Jesús, siendo el autor y dueño de absolutamente todo, bajó a la tierra para rescatarnos de las garras del pecado y de la muerte. Estamos obligados a ofrecer nuestra adoración a Dios y a Jesús nuestro Salvador. Mi querido amigo y hermano, se nos presenta la evidencia más convincente de un Creador. Cuando admiramos los cielos, la obra de su mano. Ellos nos proclaman la existencia y el amor del Dios del cielo y de la tierra. Te invito a postrarte ante su divina presencia. Tómate un minuto para estar agradecido por su gran misericordia y amor. Reconozcamos que no hay otro Dios que Jehová y su Hijo Jesús. Ofrezcamos nuestra gratitud y pidamos su perdón. Él está dispuesto y esperando que entreguemos nuestra vida. Nuestro Señor y todo Dios Creador, nos quedamos sin palabras mientras nos maravillamos al observar tu creación. Siendo el Dios Todopoderoso, omnipresente y omnisciente, nos postramos con un corazón humilde pidiéndote que aceptes nuestra gratitud y nuestra ofrenda de alabanza. Deposita en nosotros tu Espíritu Santo y cubre nuestros pecados con la sangre redentora de Jesús. Si alguna vez dudamos de tu amor y tu misericordia, perdónanos y acepta nuestro más sincero arrepentimiento, porque tuyo es el reino, la gloria, la honra y el poder por siempre. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.